Como resultado del World Congress on Information Technology, Jalisco hará una alianza con el co-inventor del Internet, Robert T. Kahn, y logró la sede del Virtual Educa 2015. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, informó que el científico estadounidense aceptó trabajar con el Estado para desarrollar proyectos en beneficio de su población y solucionar problemas con tecnología que no se ha inventado. Finalmente, como ustedes saben, una de las partes más importantes fue la presencia de Robert Kahn. Robert Kahn, confundador del Internet, que pues decimos es el Edison de los tiempos modernos, porque está, revolucionó prácticamente toda la manera como hacemos los negocios. Con Robert Kahn vamos a desarrollar proyectos disruptivos. Lo que él quiere es hacer nuevas invenciones, solucionar problemas donde no exista la tecnología. Entonces vamos a estar trabajando estrechamente con Robert Kahn. Otro de los beneficios que dejará el WCIT es la obtención de la sede del Virtual Educa 2015, que se realizará en la entidad en junio próximo, destacó el titular del ASICIT. Virtual Educa, como estamos hablando de las Olimpiadas o el Mundial de Tecnologías e Información, que es WCIT, Virtual Educa, va a ser las Olimpiadas a nivel mundial en educación. ¿Y saben qué? Lo vamos a tener aquí en Guadalajara, en junio del próximo año. Entonces son espacios en donde vamos a estar discutiendo cómo innovar en el sistema educativo. ¡Gracias!